Sí, para nosotros es ir buscando los objetivos que nos trazamos nosotros, no lo que la gente pensaba, no lo que la gente creía. Todo el mundo nos daba en segunda división y creo que le hemos demostrado a toda esa gente, a todos esos entendidos y a esos que siempre hacen preguntas buscando lo malo. Ya nos salvamos y estamos a un pasito de clasificar, entonces para nosotros es importante ir allá y lograr la clasificación allá. Bueno, en la última victoria creo que le ganamos al campeón aquí 4 a 0 y hemos conseguido salvar esta franquicia que parece que para ustedes no significa nada, pero para la afición, a mí la afición me lo demuestra todos los días en la calle, está feliz y ahora vamos por otro. Cuando un equipo empieza con un objetivo grande que era salvarse, después nosotros mismos, yo del primer día dije que íbamos a pelear, que nos íbamos a salvar y que iba de la mano la salvación. Los objetivos no los ponemos nosotros, la familia Curia está feliz porque nos salvamos, ahora nosotros y ellos queremos clasificar y después hay un tercer paso, pero primero en lo segundo, esto es paso a paso.